Mi nombre es Marina Alembo, soy partera universitaria agresada de la Facultad de Medicina de la UBA. Hoy vengo a compartirles información sobre el parto en domicilio. Hoy en Convenceme vamos a hablar de parto en casa y para eso vamos a contar como siempre con nuestros cuatro observadores. Aníbal, médico obstetra, Tali, embarazada de siete meses, Matías, papá de una nena de dos años y Carolina, mamá de un nene de un año. ¡Acompáñame! ¡Hola Nacho! Convenceme, ¿por qué debería tener un parto en casa? La Federación Internacional de Médicos, Ginecólogos y Obstetras apoya la decisión de las personas, quienes quieran, de parir en sus casas y además afirman que nadie debería entrometerse o contraindicar esta opción de parto-nacimiento porque es una elección muy íntima del ámbito de la familia. Sí, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que ese parto sea asistido, o sea que haya presencia de personas que tienen los conocimientos y las destrezas, que se trate de personas gestantes saludables y que haya previsto un hospital a no más de 30 minutos del lugar. ¿Y cuáles serían los principales beneficios de este parto en casa? Que el proceso se inicie espontáneamente, o sea que sea la propia biología la que desencadena, la biología del bebé intraútero y de la persona gestante, que desencadenan el proceso. Entonces se custodia, se conserva, que eso siga ocurriendo dentro de la salud con chequeos muy parecidos a los del hospital. Nace el bebé. ¿Cómo es ese momento? ¿Es igual a lo que uno tiene en la cabeza de un hospital? No, pero porque en el hospital hay muchas prácticas que son obsoletas y están como muy desactualizadas y son bastante peligrosas. ¿Por ejemplo? Que es la separación del bebé con la mamá. En el domicilio lo más importante es bebé arriba de la madre y uno en la observación empieza a ver. Pero después se hace el examen físico del bebé igual que en el hospital, se hace el certificado de nacimiento igual que en el hospital, se lo pesa, se lo mide. Nos quedamos cuatro horas postparto y si hubiera algo que no se termina como de dar perfecto es para ir al hospital. ¿Estás para escuchar preguntas? Dale. Vamos. Primera. Soy Aníbal Dalverme, médico tetra, formado en la maternidad Sardá. Frente a un evento adverso, alguna complicación severa, ¿30 minutos es suficiente para llegar al hospital? Bien. Uno ya empieza a hacer como una, se le dice, selección del riesgo. Hay condiciones que se asocian con circunstancias previas de la vida de la persona gestante y de cómo se da el embarazo. Entonces, bueno, ahí ya uno hace como un 85% de descarte de las situaciones complicadas que se podrían presentar. De todas maneras, hay equipamiento, oxígeno, máscara oxígeno para adultos, maniobras de RCP pensando en una patología embolia de líquido amniótico. Y si la tormenta llega, que creo que su pregunta apuntaba a eso, ¿esos 30 minutos son razonables? Son razonables porque la persona está siendo asistida en el mientras tanto. Entonces, está siendo sostenida y no es que se le da curso libre a la patología que se agrava, se agrava, se agrava. Entonces, uno, también es diferente el concepto de el problema y esos 30 minutos de nada en el medio, o el problema y ya está habiendo una asistencia. ¿Segunda pregunta? Dale. Hola, mi nombre es Carolina, fui mamá hace un año. Y una consulta es, ¿qué puede hacer la partera en caso de un desgarro grave de la mamá en la casa? Los desgarros tienen grados. La realidad es que esos desgarros tampoco se ven en los domicilios porque la mujer no está acostada, piernas para arriba, nadie le aprieta el abdomen, no se le pone medicación que es como una bomba que empuja, empuja, empuja al bebé y se la incita a la mujer a que haga fuerza y se le meten los dedos en la vagina, que es como que está muy instalado eso en el hospital. Y todo eso predispone a que los tejidos se vayan rompiendo y no tengan el tiempo para ir... O sea, en casa no se fuerza nada. Claro, en la casa eso es la gran diferencia que también previene los problemas. Otra pregunta. Hola, soy Matías, padre de una bebita de dos años, y mi pregunta va con el tema de qué beneficios con fundamentos científicos tiene esta práctica. Permite que aparezcan en escena fuertemente cuatro hormonas, como si fuera un cóctel de estas cuatro hormonas. Por ejemplo, no sé, la prolactina y la adrenalina terminan de madurarle los pulmones al bebé para que el bebé respire sin problema, ¿no? Es como que ese último golpe de horneada respiratorio ocurre en el parto mismo, cuando ya hay drogas, peridurales, goteos y demás, cesáreas más todavía. Después es común que los chiquitines hagan asma, bronquiolitis y que estén en un tiempito, ¿no? O sea, porque es el cóctel de hormonas lo que capacita los sistemas adaptativos del ser naciendo. Otra más. Te consulto si se está volviendo una moda esto de los partos en casa y si es más una sugerencia de parteras o un pedido de las embarazadas. ¿Por dónde viene la solicitud o la decisión de hacerlo así? Sí, yo, más que una moda, lo que se ve es que es un movimiento social, ¿no? Mucha gente se vuelca al parto en casa, no por el parto en casa en sí, sino porque el hospital no les brinda lo que están pidiendo o necesitando, ¿no? Hay otras personas que han sido víctimas de la violencia obstétrica y entonces no quieren. ¿La última? Dale. Si fuese por vos, ¿el 100% de los partos deberían ser en casa? Buena pregunta para terminar. No. No por esto, porque hay personas que tienen problemas a la salud y necesitan otro tipo de asistencia y imaginando que todos fuéramos sanos. Cuando uno ya culturalmente le tiene miedo, entonces también es como muy importante que la persona se sienta segura. Estimada, gracias por intentar convencerme y convencernos. Gracias a ustedes. Gracias. No, no me convenció, porque está agregando riesgos al parto, al bebé, a la madre, a la situación que entiendo o creo que por ahí son innecesarios. No coincido, me parece que Argentina no está en condiciones de realizar partos domiciliarios, no está el mecanismo de encaje entre el domicilio y lo institucional. Creo que no es la vía adecuada para plasmar el nacimiento de un hijo. No, no me convenció. Con mi mujer estamos muy seguros en nosotros en una clínica con todos los cuidados que eso conlleva. Coincido en que hay mucha violencia obstétrica, hay situaciones quizás en las cesáreas o en los partos donde te apuran, donde no te dan información. Y quizás eso hay que saldarlo, pero creo que desde el hospitalario, no solucionándolo en casa y viendo qué alternativas tenemos. Gracias. Gracias.